Ahora sí, me voy a la pausa, pero me voy feliz, porque ha venido un hombre que creo que todos lo hemos visto, lo hemos escuchado, Ismael Cala, voy a enseñar además la carátula de su libro, porque hoy día vamos a hablar de la feria del libro, ahí está, qué churro es él, Ismael Cala, el poder de escuchar, la guía esencial en tu camino al éxito, Cala contigo, un hombre exitosísimo, periodista, además hace unas conferencias de motivación muy interesantes, ojalá y algún día viniera a dar sus conferencias aquí, me encanta una parte de su libro que dice, yo así soy, un tipo lleno de preguntas y dudas con un escepticismo pronunciado, todos deberíamos descubrir el arte de conversar, confieso que cuando era más joven sentía la necesidad de controlarlo todo, incluso las conversaciones, la buena noticia es que Ismael hace rato perdió esas ganas de querer controlarlo todo, y quienes hemos escuchado sus entrevistas en CNN, sabemos de sobra su talento para poder escuchar a los personajes, entonces recién llegado al aeropuerto, yo le voy a dar la bienvenida, y luego nos vamos a ir a la pausa, ¿cómo está señor Cala? Muy bien, milagros, feliz, feliz de verte y de conocerte, y feliz además de escucharte, porque hoy justamente acabo, hace un par de horas de aterrizar, y tú me has dado por lo menos un resumen de lo que pasa en el país, entonces ya yo me siento medio ubicado, y ya estás ubicado, yo nada más sabía el escándalo del sexto o primer ministro que ha habido desde el 2011 con el presidente, que también por temas de corrupción, exactamente, de querer pagar, pero me has ubicado en otras cuantas temáticas que yo no había escuchado todavía, tenemos muchos problemas con la fiscalía, con las redes, con las mafias, en fin, pero hoy día vamos a hablar de ti, bienvenido al Perú, Gracias, feliz de estar acá Sí, y además te agradezco por tu tiempo, porque acabas de aterrizar, vienes de Medellín, de Cali, de Colombia, de haber también tenido una larga jornada, ¿no es cierto? Y no paras, no paras No, pero bueno, cuando, imagínate, hace muchos años yo decía, quiero viajar, quiero conocer América Latina, quiero viajar al mundo, ahora lo estoy haciendo, no voy a decir, estoy cansado, ya no puedo viajar más Entonces es un placer, yo vine en el 2011, que está aquí Ida Sánchez, quien me trajo en aquella oportunidad junto con Ricardo, otro colega, que si me estás viendo Ricardo, te mando un abrazo, a dar una conferencia para jóvenes, fue mi primera conferencia, fue en Lima, Perú, 2011 Tu primera, las conferencias de motivación De todas estas que estoy dando Qué lindo Ellos me invitaron a hablar de inclusión social a un proyecto que se llamó GES Empleo, de una ONG italiana que tenía su proyecto aquí en Perú, y bueno, fue la primera oportunidad, y luego Guayaquil Y a raíz de la segunda conferencia en Guayaquil, yo dije, tengo que formar un equipo y prepararme, porque si esto va a seguir sucediendo, de que recibe invitaciones, hablarle a los jóvenes, me lo tengo que tomar muy en serio Bueno, y ha sucedido, ¿cuántas conferencias ya va dando por el mundo, señor Cala? Más de 18 países Wow Ya hemos ido a muchas conferencias en casi 3 años, desde que formalizamos la oportunidad de llevar este mensaje He leído tu libro y tengo que preguntarte muchas cosas, pero creo que eres un guerrero, creo que has tenido una vida y una infancia y una, digamos, una juventud Te voy a preguntar sobre tu juventud sobre todo, pero creo que has tenido una vida que para muchas personas podría llamarse dura, pero has, con tu sonrisa irresistible, como dicen todas las estrellas que pasan por tu estudio Ha sabido, eres un hombre resiliente, ¿sabes? Sí, yo creo que sí Yo digo que soy un gladiador de la mente Exactamente Porque ese ha sido mi gran campo de batalla, ha sido la mente, no ha sido lo exterior que también pudo haber sido difícil Lo principal fue cómo vencer mi mente y los pensamientos limitantes y las herencias que todos tenemos, porque al final todos los tenemos De eso vamos a hablar, ¿le parece? Entonces me voy a la pausa, aquí está Ismael Cala, recién llegado al Perú, tienen que ir a la Feria del Libro el sábado ¿A qué hora es la presentación? A las 7 de la noche Y ahí vas a estar conmigo Sí, tengo el honor Gracias, qué honor, ¿no? Para mí, para mí milagros, de verdad que mucho placer de que estés conmigo el sábado Muchas gracias por tu confianza, en serio, para mí es un honor Gracias Voy a presentar el libro de Ismael Cala, que lo he leído de cabo a rabo, no voy a contar todo porque tienen que comprarlo Pero ahora, en este programa voy a hacer un adelanto de su vida, que realmente es extraordinaria Llena de aparentes murallas que él ha sabido vencer, gracias a esta actitud que tiene, actitud positiva Y lo otro, por favor, me tienen que ayudar, esto es demasiado, además es una persona a la que quiero mucho Miren, un nuevo amanecer, la Tigresa del Oriente ha lanzado su libro Y Ismael Cala, tú tienes que entrevistar algún día a la Tigresa del Oriente Y me dice, Ismael, ¿cuándo voy a estar en tu programa? Y yo le dije, Tigresa, cuando usted pase por Miami, porque no hemos venido a Perú a grabar Claro, no, 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 yo te la voy a presentar, Tigresa, si estás viendo, aquí está el hombre Es un extraordinario personaje El domingo también la voy a presentar a la Tigresa del Oriente Es que acá todos sonreímos porque ella es un personaje, Ismael Sí, yo, bueno, he visto mucho Ella lo ha hecho todo sola He visto entrevistas, he visto sus videos en YouTube, o sea, he seguido Tú sabes que es amiga de Cristina Kirchner, ya grabado en la Casa Rosada, ¿no es cierto? No sabía eso No, es un, acá la adoramos, la queremos, y bueno, te la voy a presentar Uno, amanecer, la Tigresa del Oriente Y para terminar, tienen que ir a la Feria del Libro Hay gente que ha dicho, ¿cómo milagros le iba a hablar del Papa? Porque claro, creen que yo soy atea, ¿no es cierto? Hay una mesa redonda muy importante, también en la Feria del Libro, a las 5 de la tarde Y yo voy a hablar del Papa y su poder de la comunicación Yo creo que el Papa Francisco es un gran comunicador El efecto Francisco se llama Para los que están diciendo que seguramente cuando entre va a oler un poco azufre Porque dicen que soy Satanás Yo no sé, las señoras que están, no, es que no sé por qué están diciendo eso Yo sí creo en Dios, por si acaso, y creo mucho en Francisco Es más, me cae bien Francisco Es más, creo que Cardenal Cipriani debería aprender del Papa Francisco Ya, ya sé que no debo decir esto Pero el Papa Francisco es más buena onda, Bea Por lo menos es más tolerante con los periodistas ¿Qué? Tiene, claro Tiene otro media training, claro, por supuesto Ya, ahora sí, me voy a la pausa Ismael Cala está aquí Todas las preguntas son bienvenidas en Twitter y en Facebook para él Ya venimos La guía esencial en tu camino al éxito El poder de escuchar ese libro de Ismael Cala Ha venido a Perú Este famoso presentador de televisión Periodista, entrevistador como pocos Yo creo que a Ismael, a quienes vemos Quienes lo hemos escuchado y visto a través de CNN Tenemos que reconocer que es un hombre que sabe escuchar Y entonces, lo primero que yo le quiero preguntar Ahora que lo tengo al frente Es si tuvieras que resumir cómo haces bien en tus presentaciones Hacer un pequeño brief de ti mismo Y si tuvieras que resumir cómo ha sido tu vida, Ismael ¿Qué me dirías? Pues te diría que es un gladiador de la mente Que fue un niño que tuvo una infancia agridulce Dulce porque nací en un pueblo que en Cuba dicen que es el pueblo Donde están los mangos más dulces de la isla Y yo lo creo Y las frutas más dulces El caney se llama Santiago de Cuba Al oriente, suroriente del país Agria Yo diría que por las situaciones que me tocó vivir de la familia Soy hijo de un divorcio Pero a quienes no nos ha pasado, ¿no? Que somos hijos de un divorcio ¿A qué edad se divorciaron tus papás? A los cuatro años Tenía yo cuatro años Pero un divorcio de perro y gato O sea, un divorcio donde mis papás fueron analfabetos emocionales Y hoy yo se lo digo a mi madre Y ya es una etapa superada y entendida Mi papá falleció Y nos mandaban a nosotros recaditos El uno hacia el otro Exactamente ¿Pasabas fines de semana con papá y vivías con mamá? No, siempre viví con mi mamá Desde que se divorciaron Nunca pasé fines de semana Pero lo visitaba Porque estábamos muy cerca Y ahí venían los recaditos Claro Pero mi papá fue un hombre Que estaba secuestrado por voces en su cerebro O sea, vengo de una familia Tu papá sufría de esquizofrenia Esquizofrenia Uno de mis hermanos también lo sufre Y mi abuelo se suicidó Cuando yo tenía justamente tres, cuatro añitos No recuerdo un retrato muy borroso Lo que me queda de la imagen de mi abuelo Pero mi tía, hermana de mi papá Yo tenía 19 años cuando ella se ahorca Entonces, realmente entre infancia y adolescencia Ir a visitar a tu padre con 14 años en un hospital psiquiátrico Después que le dieran electroshocks Y tú decidir con tan corta edad Que no era el patrón o modelo a seguir Donde tú querías reflejarte No es una infancia muy común O muy dulce ¿Cuán complicado es ser hijo de una persona esquizofrénica? Lo es mucho Pero lo ha sido menos Desde el momento en que yo decidí compartirlo Porque había sido una carga demasiado pesada Y un secreto Que yo no me atreví a compartir Por el temor al que dirán Y por el temor a ser juzgado Te lo pregunto básicamente por eso, Ismael Porque yo creo que la salud mental No está discutida La esquizofrenia está como invisibilizada Muchos familiares como tú ahora Se atreven y cuentan Pero la carga debió ser muy pesada Sí, muy pesada Muy pesada Pero ¿sabes qué pasa? Efectivamente hay como una herencia Y es un factor de un desequilibrio bioquímico en el cerebro Porque mucha gente habla de enfermedades mentales Como si estuviera en el éter Exacto Y no están en el éter Están en una base neurológica, química, biológica De nuestro organismo Y por eso es que yo lo comparto Porque digo Me siento impotente Por ejemplo De no tener la capacidad De traspasar recursos A mi hermano El que sufre con esa condición Y decirle Oye, te voy a regalar la mitad de mi cerebro Porque al fin yo creo Te gustaría hacer ese trueque Me encantaría Me encantaría hacer ese trueque Porque yo siento que hay una parte Donde tú puedes tratarla Con algún tipo de medicina De químico De una pastilla Pero hay otra parte Pero hay otra que es un trabajo de conciencia Pero eso habla de tu amor incondicional Como hermano O sea, el hecho de que A veces querer hacer trueques Para salvar a otro Sí, por supuesto Ismael Se suicidaron dos personas En tu familia paterna En la rama directa Sí ¿Tuviste en algún momento Pasajes absolutamente depresivos en tu vida? Sí Hoyos muy oscuros De los cuales temías no salir Claro Y sobre todo en la adolescencia O sea, cuando tenía 16 años Recuerdo que a lo mejor Ese mismo miedo A yo ser parte de la herencia ¿Verdad? Con el que uno crece Porque la mayoría de la gente del pueblo Yo vivía en un pueblo muy pequeño Pueblo pequeño Infierno grande Por supuesto La gente decía Es familia Era señalado Es la familia de los locos Y además cuando yo quería estudiar Ir a la universidad Decían Bueno Es el que más estudia O sea, que a lo mejor Por ahí va La herencia Mira, yo probé Que fui a la universidad Mis hermanos no Y al final Yo soy el que más o menos Ha podido sortear todo ese camino Pero además desde muy niño Probaste que tenías un gran talento Para la comunicación Que podías hacer cosas Te fuiste a Estados Unidos Y empezaste a probar O sea, digamos Tu historia de éxito Es la de un gladiador Sí Que está controlando Básicamente su destino Pero por una actitud positiva Tratando Porque a veces sabes Que uno trata Claro ¿Cuándo dejaste de ser víctima? ¿Cuándo dijiste Frente al espejo Miren, esto le pasó a mi padre Esto le pasó a mi hermano Esto le pasó a mi tía Esto le pasó a mi mamá Pero yo voy a ser El Ismael Cala que quiero Yo creo que ha habido fases A lo mejor Desde los 14 años Yo traté de escapar Esa realidad No me daba cuenta Que era un recurso De sanación Alejarme Entonces yo sabía Que quería irme Del pueblo Irme a la ciudad Después irme a la capital De Cuba Que es La Habana Y luego salir Exacto Y por muchas razones Ahora lo entiendo Mirando hacia atrás Era como que Estar lejos de esa realidad Me iba a hacer Totalmente diferente Hoy ya Lo veo y digo A lo mejor No era necesario irse A lo mejor Quedándome allí Pude haber sanado también Pero yo creo Que fui dejando De ser víctima Paulatinamente Hoy miro hacia atrás ¿Cuáles fueron tus herramientas? Porque hay mucha gente Ismael El otro día Hablamos básicamente Con otras personas De la actitud Porque uno siempre dice Pero por qué me pasa esto a mí Soy una piña O seguramente me han ensalado O mi destino nació torcido Y al final A todas las personas Nos pasan cosas raras Mira Tu historia también está salpicada De episodios familiares Complicados ¿Cuáles han sido Las herramientas Que te han ayudado? Además de tu Hermosa sonrisa Que creo todo el mundo La reconoce ¿Qué es lo que te ayudó a ti? ¿De qué te cogiste? Dios Yo creo que sin dudas Yo hice lo que me tocó Pero el restablecer La fe Que por un momento Además me habían quitado Porque Cuba Al ser un país comunista Cuando yo llegué A los 11 años Mi madre le dijo A mi abuela Oye No puedes seguir Llevando el niño A la iglesia Católica por cierto Y entonces bueno Yo seguí creyendo en Dios Pero no podía ir a la iglesia Pero No podías manifestar tu fe No podía Porque la religión Es el opio de los pueblos Mi religión fue El marxismo-leninismo El materialismo dialéctico Pero a los 16 años Yo recuerdo que yo hice una promesa Y dije Dios tú me tienes que ayudar Porque aquí no puede ser Que ese sea el destino Al que yo voy Yo tengo que hacer mi parte Y ser consciente De que tengo que trabajar De un desierto a un jardín Le manifiesto mis deseos Mi misión en la vida Eso sí lo hago todos los días En estos días ¿Cuál es el proyecto? ¿El sueño? El No sé Ese objetivo personal Que uno siempre tiene ¿Qué más le estás encomendando a Dios? ¿Puedo saber? Yo creo que sí Porque mira Al final yo dejé de hipotecar Que por muchos años También lo hice Ajá Dejé de hipotecar mi felicidad A metas específicas Porque siempre era infeliz Siempre decía Cuando me gradúe Voy a ser feliz Gracias Dios Me voy a graduar Te pido Cuando tenga el auto Voy a ser feliz Cuando pueda hacer Mis primer viajes De vacaciones A un lugar Imagínate el más soñado Voy a ser feliz Hoy por hoy Yo te puedo decir Que lo que me hace a mí feliz Es sentir que hay un progreso Que aprendo cosas nuevas Y que comparto eso con la gente Y que puedo sentirme útil Entonces todos los días Me siento bien Porque no estoy del todo diciendo Mira si no me sucede eso Entonces no voy a estar bien Yo digo Si sucede esto Qué bien Si no sucede A lo mejor es una alternativa De crecimiento Y la verdad que Pues estoy mucho más pleno Que antes Que oye Era como que Mis emociones estaban A merced de otro Digamos que estás viviendo Tu presente Sin cargar tanta expectativa Para no frustrarte Claro Porque el futuro Es un tiempo irreal Y el pasado Pues ya es una vivencia Exactamente Entonces es como Dice Eckhart Tolle En El poder de la hora Es difícil Pero cuando uno Tiene conciencia Y despierta esa conciencia A que tienes el poder De cambiar tu presente Para que vas entonces Estar viviendo La película mental Subjetiva del futuro Exacto Hay un pasaje En tu libro Que me dolió mucho Que fue tu intento De retornar a la isla A tu país La prohibición El impedimento Bueno el pretexto Fue que tu visa Había sido vencida La de Canadá La de Canadá Por cierto No la de Cuba Se supone que no tenías visa Para entrar a tu país Pero juraste O no sé si juraste Pero dijiste No voy a volver ¿Cómo está hoy día Tu relación con Cuba? ¿Cómo estás por dentro? Por el corazón Porque no has regresado En 14 años Mira yo siento mucha nostalgia Siento mucha añoranza Quiero ir el próximo año Este año ya realmente No tengo tiempo Porque veo que el calentario De aquí a diciembre Está bastante lleno De eventos Tu mamá vive en Miami Mi mamá vive en Miami Desde el 2006 Uno de mis hermanos Hace tres años Y el otro Va a salir ahora En los primeros días de agosto El que está enfermo El que está enfermo Con su esposa Y dos niñas adolescentes Hace 14 años Yo no veo A esa parte de mi familia Y en estos 14 años Murió mi abuela Que fue como mi madre Claro Y no pudiste enterrarla Tu papá también Y mi tía abuela O sea Tres de mis grandes pérdidas En la vida Han sucedido En estos 14 años Pero es muy difícil Que tú llegues a tu país Y te digan No puedes entrar Eso Y yo me regrese a Canadá Con la humillación De que los canadienses Me miren como un terrorista Y me digan ¿Cómo el país Donde tú naciste No te dejó entrar Y que yo le dijera No, es que dicen Que mi residencia permanente Aquí en Canadá Está vencida Y que ellos se rían Y me dicen Pero ven acá Ahí dice permanent Sí, claro Residence O sea Una cosa permanente No vence Y yo le dije Bueno Fue una venganza política Porque te fuiste Sí Y porque en el tiempo En que yo salí Yo no sé Cómo estarán las cosas ahora Quizás un poco más flexibles Pero en el tiempo En que yo salí Como comunicador Que yo era de la radio Y la televisión cubana A mí me trataron Como un desertor Como un traidor Simplemente Bueno, tú mandaste una carta Sí Complicaste Dijiste Aquí me quedo Y aquí te quedaste Te quedaste en el mundo, chico Ya voy a empezar a hablar Como cubana Además tenemos que hoy día Tomar un Cuba libre Sin Fidel Perdóname que te lo diga De frente Pero ya mucho rato Fidel Castro En tu isla En tu país Bueno Ojalá que Que siga abriéndose Al mundo Cuba Ojalá A mí me De verdad me gusta Cuando la gente Hace una foto Y una postal Del malecón de La Habana Que hablé de los 50 Pero me parece Una postal detenida En el tiempo Totalmente Una postal de un país Que no es competitivo Así es señor Entonces ojalá Que se pueda abrir Un país que no es libre Hace mucho tiempo Que creo Cuba no es libre Yo he prometido Que voy a tomar Cuba libre Cuando finalmente La democracia reine En tu país Cuando se pueda hablar De partidos Cuando el imperio De los Castro Cese No sé si estarás De acuerdo conmigo Yo sé que tú admiras La personalidad De Fidel Castro Bueno No que la admiro Es simplemente Que no puedo ignorar Obviamente Su estatura de líder No puedo ignorar Creo que nadie En el mundo Puede ignorarlo Exactamente No puedo ignorar Además Que quizás El proyecto revolucionario Hace 50 y tantos años Cuando surgió Era un proyecto De un intento De realmente Crear igualdad De derechos Y oportunidades Para todo un país O sea No puedo ignorar eso Lo que sucede Es que nadie Puede por 50 y tantos años Tener una verdad absoluta Y no permitir Una pluralidad De opiniones Eso no lo puede lograr El gran genio De la lámpara de Aladino De acuerdo Tengo que ir a la pausa Si hoy pudieras Hacerle una sola pregunta A Fidel Castro Si te diera una entrevista En tu programa ¿Qué le preguntaría? Ahora o después De la pausa Ahora Yo le preguntaría Si realmente Él tiene Algo De lo que se arrepiente En todas las decisiones Que hizo Que han marcado El rumbo De mi vida Y sobre todo De la vida De la gente Que todavía sigue en Cuba Porque quizás Hay algún arrepentimiento Muy bien Es Ismael Cala Este hombre Ha entrevistado A muchas personalidades Además hay un lindo Prólogo De varios de sus entrevistados Que le escriben Cosas Positivas Maravillosas Una buena lectura Me encanta Lo que le dice La requerida Estoy buscando Otra vez Yo siempre Perdiéndome Ya sé Que tengo que ir A la pausa Ya sé Ve a tal Y un segundo Por favor Aquí está Es que Yo sé Siempre meto la pata No importa Ismael Cala Es un gran conversador Y dice Cala tiene una Bueno Dice muchas cosas La requerida Pero dice Cala tiene una larga Carrera por delante Él me considera Una fuente Una fuente de inspiración Yo le animo A seguir escuchando Para obtener Más inspiración Para Ismael Lo mejor Aún está Por venir Eso le dice La requerida Y por supuesto Hay varias declaraciones De Carlos Testimonios De Carlos Alberto Montaner De Jorge Ramos De Susana Jiménez De Carolina Herrera De Pilar Sordo Algunas personas Han pasado por este estudio Después voy a preguntarle A Ismael ¿Quién fue su personaje Más complicado? ¿Él más controvertido? ¿Qué entrevista sintió Que perdía? ¿Qué se le iba de las manos? ¿Alguna vez Después de entrevistar A algún personaje Salió pensando ¿Qué rayos sucedió Esta noche? Después de la pausa Ismael Cala Ismael Cala El hombre El gran entrevistador De CNN Es aquí En Lima En Perú Presentando Me están De verdad Me había olvidado Él está Vendiendo Se van a vender Los libros Ismael Cala En el stand 42 De la Feria del Libro Ya los pueden comprar La librería SBS 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 Librería Internacional Ha traído A Ismael Cala Y yo Se los recomiendo En verdad Lo he leído Me ha encantado Toda la guía Que él tiene Hay unos Como que tiene Un predicamento Sobre liderazgo ¿No es cierto? Tienes Cuentas varias De tus herramientas Y yo quiero hablar Del ego Porque Tengo una teoría personal Que para entrevistar Hay que aquietar el ego El entrevistador Porque si no Pues todo se va Y uno no es la estrella Sino el que está al frente Y sobre eso Quiero preguntarte Porque en tu libro Dijiste que en muchos momentos De tu vida Sobre todo en la infancia Cuando habían las carencias Cuando descubriste Que en Canadá Había de todo Y nada en Cuba Como que en varios pasajes Habías sentido envidia De lo que tenía el otro Habías comparado Tu éxito Con los de tus compañeros Pero hubo un tiempo Y un momento sagrado En que eso quedó atrás Cuéntame de esa etapa Es que en la niñez Fue muy complicado Porque por ejemplo En Cuba Había una lotería De juguetes Con números Con números que te daban Y mi mamá Mi mamá me decía Bueno Si sacas buenas notas Verás que vas a tener El juguete que quieres Pero no era cierto Porque no estaba En su control Y en su capacidad Libremente escoger El juguete Que yo quisiera Si no Cuando nos tocaban Los números 500 y tanto En la tienda del pueblo El trencito Que yo quería Que es la anécdota Que cuento Por tres años consecutivos Se agotaba Entonces yo le decía Mira Me estás mintiendo Porque yo tengo Buenas notas Fulanito No tiene buenas notas Porque está conmigo En la escuela Tiene el trencito O lo que quiso Y tú no me pudiste Comprar lo que yo quería Entonces eso fue Desarrollando Pues eso nocivo Y sobre todo En un niño Un adolescente Que es envidiar Lo que los demás tenían Y empezar a compararte Con los demás ¿En qué momento Desapareció Esa Ese constante Compararse Ya dejaste Atrás a los otros Y solo te concentraste En lo que estabas haciendo Pues 30 años Más o menos Yo tendría Hace 14 Tengo 44 años Me tomó mucho tiempo Porque yo creo Que por muchos títulos Que uno tiene Por muchas escuelas Por donde te quieres especializar Hay una asignatura Que es inteligencia emocional Que no nos la enseñan Que si uno no busca Los recursos De saber Cuál es el significado Que le das No solo a los eventos De tu pasado Sino a los eventos Que tienes en el presente A la gente que te rodea Y cuál es Ese significado Traducido en emociones Dominantes en tu cuerpo Si uno no invierte Tiempo en eso Pues no basta El conocimiento Intelectual Y realmente No fue hasta Los veintitantos años Y sobre todo Los veintiocho Cuando yo En Toronto Empiezo a tener acceso A todo este tipo De literatura De psicología Neurolingüística Todo eso Que yo empiezo A darme cuenta Que habían emociones Tóxicas Y que yo las experimentaba Y sabía Que no estaban bien Pero no había hecho nada Para desterrarlas Y la verdad Me costó como un año Lograrlo ¿Fue complicado Aquietar tu ego? Muy complicado Sobre todo Porque yo digo Que por mucho tiempo Yo crecí como un papagayo Intoxicado de ego Pero no me culpo Yo empecé a hacer radio De los ocho años Sí, claro Era un niño A los quince Televisión O sea, nunca nadie me dijo Y tenías mucho éxito En tu país Exacto Y la gente Los niñitos Y los otros Te decían Oye, te oí en la radio Te vi en televisión O sea, que había toda una vanidad Y una falta de propósito De servicio ¿Y cómo controlas tu vanidad Ahora que estás en la cadena mundial De español más importante De este planeta? ¿Cómo haces para decir Oye, en un momento Estoy trabajando Soy Ismael Cala Pero no me la tengo que creer ¿Cómo se hace? Bueno, pues me acuerdo Del baño de humildad Por ejemplo Que sufrí en Toronto Que ya había tenido Todo el éxito En Cuba Como comunicador Y llegué a Toronto Y decidí rehacer una vida Y me tocó Ganarme el pan dignamente De mesero En un restaurante dominicano Y luego en un restaurante italiano Pero has contado que eras muy distraído Pésimo mesero No me daban propinas Ni nada Yo me iba Y que te equivocaba Con las órdenes O sea, yo de verdad Que cuando se paraba La gente de las mesas Yo decía Ustedes lo que son unos tacaños Y lo que deseaba Era lo peor Para esa gente Porque Pero yo no me daba cuenta Que realmente Lo que ellos estaban haciendo En su decisión De no dejar propina Era el resultado De mi mal servicio Claro Porque yo no lo estaba haciendo Con la generosidad De querer servir Yo lo hacía Porque era el trabajo Que tenía que hacer Para sobrevivir Entonces ahí está la diferencia Has pasado hambre Pero también Has tenido momentos Demasiado placenteros Demasiado privilegiados Y esos dos extremos Te deben de haber enseñado Muchas cosas Ismael ¿Cuál es la mayor lección Que has sacado? Que todo es temporal Que nada es permanente Por eso cuando tú hablabas De CNN Yo digo Es un trabajo Mañana puedo estar O no puedo estar Y mi vida tiene que continuar Como fue hace Diez años Cuando no existía CNN O como Muchas otras etapas Entonces Yo todo lo veo En la temporalidad Y la relatividad De qué cosa es éxito Porque si éxito Es a lo mejor Que mucha gente Te reconozca O te sigue en Twitter Y tú te vayas a tu casa Con un vacío emocional Completo Y sin nadie Realmente Con quien compartir Ese éxito No lo quiero Por supuesto Entonces Es justamente eso Es un proceso Que ha sido Por eso me encanta Compartir con las conferencias Y escribir este tipo De libros Porque es lo más importante Siento que cuando uno Logra Establecer un balance Entre la espiritualidad Y la terrenalidad Puede vivir esta época Que tenemos Con este cuerpo De una manera Mucho más plena De eso se trata Ahora señor Tengo que Tengo que preguntarte Tantas cosas Pero Lo más importante Aquí tenemos Una Ya has dicho Algo que quería Preguntarte Si uno no tiene Con quien compartir El éxito Propio ¿No es cierto? Entonces ¿De qué sirve? Porque todo esto En verdad Siempre pienso De que la televisión Es finalmente una Hacemos un trabajo público Claro Con tantos otros personajes Pero después Cuando llegas a casa Hay alguien O No sé Hay un entorno Que te abriga Que te sostiene ¿No? Y entonces ¿Usted está solo O está acompañado? No, yo estoy Muy bien acompañado Muy bien acompañado ¿Muy feliz? Muy feliz Ok Plenamente feliz ¿Pero estás casado? No No, no estoy casado Y la verdad No sé si me case Porque si las cosas Van tan bien Como marchan Yo digo Vamos a mantenerlo ahí A lo mejor un ritual Yo entiendo que los seres humanos Necesitamos rituales Si llega el momento De que hace falta un ritual Ojalá que pase un ritual Tienes rituales propios Para celebrar el amor Para hacer Pues sí Para festejar Las metas logradas ¿Hay algo que personalmente Haga Ismael Cala? Viajar Viajar Para mí el ritual más importante De cualquier celebración Es viajar No te cansas Hombre No, no, no No me canso No me canso Porque sabes la oportunidad Que es que tú puedas Conectarte con gente En todas partes del mundo Sí, claro Aprender de sus realidades Y además Ver que lo que tú piensas Que a lo mejor Es demasiado duro en tu vida Cuando ves la realidad De muchas otras personas Te das cuenta que no Que estás bendecido Con mucha abundancia Entonces para mí Viajar es un reality check Constantemente te mantiene En la visión real De poner en perspectiva tu vida Y que no sea siempre el centro Porque nosotros tendemos A convertirnos en el centro De lo que nos pasa Cuando yo viajo Y veo tanta otra gente Yo digo Wow Es interesante ver esto Ver lo que está pasando acá Y aprendo constantemente O sea que para mí Viajar es la celebración Más importante De lo que yo pudiera hacer Y además Te da tanta espesura Sí Te da tanta densidad Estoy de acuerdo Señor El sábado A las 7 de la noche Vamos a presentar el libro A las 8 vas a firmar Firma de libros a las 8 Claro Esto es de 8 a 11 Más o menos Entonces Entonces no vamos a cenar Vamos directo al baile Pero tú y yo Tenemos que bailar Vamos al cohiba ¿No? Ah, sí Claro ¿Tú bailas bien? O más o menos Depende de qué tipo de ritmo Tú me estás invitando a bailar Bueno, pero tú ¿Qué te gusta? Yo soy experto en rock and roll Ah, yo también Pero debes ser experto en salsa No Yo tampoco Está bien Vamos bien Bueno, todo depende Yo creo que para bailar salsa El hombre tiene que saber llevar Es cierto Bueno, pero Bueno, también la mujer a veces Te puede pisar Claro La pareja también puede Puede hacer Pero lo cierto Es que este sábado Te encuentras con tus admiradores peruanos Invítalos por favor Perdón Ah, sí Uy, sí Muchas gracias Me queda muy poco tiempo Para cerrar este bloque Pero Lo primero Invita a toda la gente Que te ve A través de CNN Que me han escrito en Twitter Que están muy felices Porque te voy a entrevistar El sábado a las 7 Es la presentación de tu libro Y después vas a tener una hora Para poder firmarlos Esa es tu cámara Bueno, pues de verdad Muchísimas gracias Milagros Y a tu producción Por hacer este en vivo Para poder hacer Nuestra conversación realidad Me siento feliz De regresar A Lima Estar aquí en Perú Y el sábado nos vemos En la Feria del Libro En el Salón César Vallejo A las 7 de la noche Es la charla A las 8 de la noche En el Stand 42 De SBS Librería Internacional La firma de libros Así que El poder de escuchar Se llama el libro Y en noviembre Viene el segundo libro Espero que llegue Pronto ¿Cómo se llama el segundo? Se llama Un buen hijo de P ¿Un buen hijo? De P P P Pero esa P Puede ser muchas cosas Exactamente Pero ahí está nuestra mente Así es Esa P puede ser de muchas cosas Tú completas el título Yo ya lo completé Hace rato Un buen hijo de la perseverancia ¿Cómo sabes? Porque te conozco Pasión Paciencia Un buen hijo de la pasión Perseverancia Exacto Un buen hijo del padre Muy bien dicho Va Ya me dice mi productora Que me tengo que ir Chiquito ¿Quién ha sido el hombre El personaje más complicado Que te ha tocado entrevistar? Hasta ahora El presidente de Bolivia Evo Morales Hasta ahora Hasta ahora ¿El más divertido? Uy son muchos Pero Susana Jiménez Está dentro de esos favoritos La verdad Muy divertida Susana Jiménez El más enojado El que te contestaba así Como medio malhumorado José Luis Rodríguez El Puma La verdad Lo tomé en una mala noche Creo yo Pensar eso Sí Sí a veces pasa Que el entrevistado Estaba en una mala noche A mí me pasó con Serrat La primera vez ¿Sí? Sí Yo decía ¿Qué está pasando? Porque Pero él venía de un Luego me explicó De algo muy complicado Y el Así del que tú dijiste Dios mío Yo me enamoro De este personaje en Juan Carolina Herrera Es una dama Sí Porque además Me enamoré de Carolina El ser humano Al que yo no conocía Porque solo asociaba Con una marca comercial Entonces fue una cosa Demasiado linda Ver que detrás De ese imperio Había una persona De carne y hueso De verdad muy cálida Eso me gustó muchísimo ¿Y con quién sueñas? ¿A quién quieres entrevistar? Oprah Winfrey Número uno en la lista Me encanta Oprah Winfrey Me encanta Tú también la sigues mucho ¿No? La sigo mucho Y además el propósito De impactar la vida De la gente que me ve Que me escucha Que me lee Es por Oprah Porque he seguido su trayectoria He visto el poder de convocatoria Que tiene Cómo lo ha usado Hacia lo positivo Con su audiencia Muy bien señor Ojalá Ojalá se pueda realizar Esta entrevista Feliz de tenerte en el Perú Gracias Disfruta tu estancia Muchas gracias Mereces todo Eres un gran hombre Perseverante Yo tengo que leer ese libro El hijo de P Yo creo que es El hijo de la perseverancia Así que Ismael Cala Está en Lima El sábado Lo voy a Tener el honor De presentar su libro El poder de escuchar A las 7 de la noche En la Feria del Libro Y luego a las 8 Él firma autógrafos Y luego a las 9 Él y yo Nos vamos por ahí Vamos a cenar A bailar A bailar Por supuesto Y después ya Lo que La noche dirá No Después Después nos vamos a culpar A la noche Muy bien Muy bien Me voy a la pausa Y regreso pues con un También con Amores Imposibles Para mí Todos los dos Están felizmente casados Están haciendo una obra Que yo he dicho Dios mío ¿Qué es esto? Me he reído muchísimo Me he divertido Yo quería estar arriba Cantando con ellos Pero ya saben que no No puedo cantar Sergio Galiani Y Giovanni Ciccia Señores Tremendos actores Están aquí La tiendecita del horror Están presentando Vamos a hablar de teatro Después de la pausa